¿Qué pasa, barufuckers? A ver, espérate, mira, no son ni las 7 de la mañana. Esto quiere decir que el San Juan está todavía a little bit dormider in the getter. Así que entre que estoy dormido y que no sé de qué irá el vídeo del día, me he hecho pa'lante tú. Y os cuento una cosa que me da una poquita de vergüencita, que es que el San Juan robó pa' comer. No mucho tiempo, solo durante unos meses, solo en ocasiones contadas, pero esto va a ir el vídeo del día. Antes que nada, in the morning, a correr y a darle al dron. Y a ver, no, a darle al día. Mira, mira, mira. Este es otro de mis hijos favoritos pa' venir a correr. Mira, que parece que literalmente te metes hasta dentro del mar, chaval. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira qué pesca hayzan. Mira lo que ha pescado hoy. Yo creo que se ve pequeñito, pero se ve, ¿no me vayas a decir? Motherfuckers, que no merece la pena madrugar. Bueno señores, listo el entreno del día, al final han sido 17 km, dejo el link aquí abajo en el Strava para quien quiera verlo, y tengo las piernas ardiendo entre el entreno y luego las escaleras que me he pegado, pero bueno, 9 de la mañana, vamos a ver cómo están currando Pelayo y Horacio, a ver si están currando o no están. ¡Yepa! ¡Qué malo, Juan! Tío, que me has dicho que esto es para grabarme de selfies, pero, pero ostia, se me cae tío, si le pongo las 5. Me gusta que cada vez... Venga, yo creo que ya tenemos el plano, venga, grabando va San Juan, métete en plano porque hoy creo que estoy alargando la intro y estoy dilatando el momento de contar esto y de enfrentarme a esto. No a la cámara, no a vosotros, sino a lo que voy a contar. Va, San Juan, enfréntate al tema ya. Estamos a 2017 y ahora mismo, en 2017, la cosa nos va bastante bien. Tenemos una agencia, tenemos varios canales, tenemos clientes, trabajamos para mucha gente, vamos a carreras y digamos que siempre vamos apuraos para poder pagar las cosas, pero las podemos pagar y, sobre todo, tenemos dónde dormir y tenemos lo que comer. Esto no siempre ha sido así porque, por ejemplo, cuando nos situamos en la época que marca este tatuaje, 31 de diciembre de 2008, esta es la fecha en que murió mi madre. Y, en ese momento, las cosas no iban muy mal, lo único malo, y digo único entre comitas porque esto es lo que lo cambió todo, fue la muerte de mi madre, de un cáncer inesperado, pero bueno, esto ya os lo he contado muchas veces. ¿En qué desembocó esto? Al cabo del tiempo acabó desembocando en cosas, entre comillas, también buenas, porque es cierto que perdimos a mi madre, pero de ahí, tanto mi hermana como yo aprendimos muchas cosas, hicimos listas, hicimos Ironmans, cambiamos nuestra vida y decidimos que había llegado el momento de tomar las riendas, de no poner más escusas, es decir, a tomar por culo todo. Pero esto desembocó, primero, a corto plazo, en que en 2009 y en 2010 a mí me pasó de todo. Primero de todo, perdí a mi madre, dos meses después, ya lo sabéis, perdí el trabajo donde llevaba ocho años trabajando en una radio bastante importante, después de esto perdí un trabajo de una empresa que estábamos montando, es decir, pasé de tener dos sueldos a no tener nada y me dejó la novia con la que además vivía en su casa, con lo cual de repente el poco dinero que tenía, que era muy poco, pues se quedó en nada. Y de repente no solo se quedó en nada, sino que se quedó en menos uno, hasta llegar a quedar en menos 10, 12, 15, no lo recuerdo porque no quiero ni mirar las cuentas porque me traslado a esa época y lo paso muy mal, o sea, se me cierra el estómago, se me cierra todo. 10, 12, 15 mil euros al banco de hipoteca, muchos meses, entonces yo recuerdo incluso de tener que abrir otra cuenta en otro banco para cuando hacía trabajos como freelance que me pudieran pagar a ese banco porque si no directamente eso iba a la hipoteca, con lo cual yo no tenía ni para comer y pensaba, mira, pues mejor que el banco se quede el piso este en el que tienes la hipoteca y eso es lo más heavy, recuerdo que en ese momento hablé con el banco y me dijeron, sí, sí, nos quedamos del piso y pensé, vale, pues nos quedáis del piso y la hipoteca aunque yo lo haya pagado durante siete años. Me dijeron, no, 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 es que nosotros nos quedamos del piso pero tú sigues pagando la hipoteca. Entonces, bueno, llegué a no tener dinero para comer, literalmente. La situación sé que suena jodida y heavy, por suerte no duró muchos meses, por suerte en esos meses solo pasó en algunas semanas en concreto, pero no tenía para desayunar, no tenía para merentar, no tenía para comer, no tenía para cenar, no tenía nada que meterme a la boca. Entonces, en esos momentos lo que hacía es, pues me iba a llamarle Paki, llamarle 7-Eleven, llamarle supermercado, llamarle lo que sea y robaba cualquier cosa que hubiera ahí a mano, pues desde unos palitos hasta una naranja, hasta lo que sea. Pasaba lo típico, pasas por la calle por delante de una verdulería, pum, manzana al bolsillo. Entonces, no lo había contado hasta ahora, como os decía, por una cuestión de vergüenza bien entendida, es decir, creo que es una cosa que está mal hecha, es decir, da igual las circunstancias, está mal hecha. Y también por una cuestión de vergüenza mal entendida, que es que a mí en ese momento el hecho de reconocer, o incluso reconocer a día de hoy, que en su momento tuve que robar, robar, literalmente, algo de comida para poder comer, es algo que yo, que pensaba que me iba a comer el mundo, tal, no sé qué, pues era ser un fracasado absoluto. Imaginaos hasta qué punto esta vergüenza mal entendida era mal entendida, que yo en su momento, cuando me despidieron de ese trabajo, no contaba que me habían despedido de ese trabajo, porque, joder, para mí era que había hecho las cosas mal y de repente decir, sí, sí, ¿cómo es que...? Ah, ¿no estás ahí? Yo decía, no, porque ahora he montado una cosa online y tal, y no sé qué, que estoy seguro que el futuro está ahí, y lo creía que el futuro estaba ahí, pero yo no estaba haciendo las cosas en la radio, porque en ese momento me habían despedido. Es verdad que a veces la vida es muy sabia, ¿eh? Y que yo nunca me hubiera atrevido a apostar, a dejar ese trabajo y ese sueldo y esa seguridad, y menos sabiendo que iba a tener que robar para poder comer, sí, no me hubieran echado. Con lo cual, a día de hoy nada de todo esto existiría, y a día de hoy mi trabajo serían siete días a la semana trabajando en una radio, que me flipaba y me encantaba, pero creo que lo que me permite esto, lo que me permite la cámara, lo que me permitís vosotros, lo que me permite este equipo de locos, lo que me permite conocer historias, personas, carreras, intentar superarme, intentar que los otros también lo hagan, no tiene nada que ver con lo que hacía en ese momento, pero tuvo que ser la vida la que me hiciera PUM PIM PAM, y a partir de ese momento nada, a pillar el toro por los cuernos y tirar pa'lante. Había llegado incluso a ir a algún restaurante, con la tarjeta que evidentemente no funcionaba, pedir un menú de mediodía y decir, uah, chaval, te has comido un menú, y a la hora de pagar, hostia, pues, oh, no funciona, mierda, joder, hostia, lo siento, solo llevo esto, pues nada, voy a casa y os lo traigo. Sé que todo esto está mal, sé que todo esto no hay que hacerlo, pero en esos momentos no había otra. Cuando meses después, porque tardé unos cuantos meses en pagar lo que podía pagar al banco, conseguí un trabajo en una agencia de publicidad donde me pagaba muy bien, enseguida pude pagar al banco, enseguida, pues, pude pagar las cosas que debía, pues fui a esos sitios y de repente, ay, hostia, ¿te acuerdas de ese día que tal, que no sé qué? Mira, joder, lo siento, no me funcionaba, mira, te debo un menú. Sé que no es la manera y sé que quizá habría sido mejor pedir, pero también por ese orgullo malentendido no me veía yo pidiendo en la calle. En ese momento muchos diréis, coño, ¿por qué no pediste a tu hermana? ¿Por qué no pediste a tu padre? Financieramente, ya no solo emocionalmente, sino financieramente, en ese momento. Mi padre estaba tan jodido y mi hermana estaban tan jodidos que yo creo que estaban no peor que yo, pero igual que yo. Y tampoco quería preocuparles más y habría habido la opción de volver a vivir al pueblo de mi padre, pero en ese momento era, hostia, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque yo sé que el día de mañana mi trabajo tiene que estar en Barcelona. Así que mira, puede que me equivocara, puede que lo hiciera mal, pero a veces las cosas van como van y de una decisión equivocada acaba saliendo una decisión acertada. Así que no sé muy bien por qué hago el vídeo de hoy, pero bueno, tenía ganas de contarlo, sobre todo por si esto a alguien le puede servir. Muchas veces nos decís, joder, qué suerte tenéis, que tenéis todo lo que queréis o que trabajáis en lo que queréis. Pues a veces no empiezas ahí y a veces tienes que hacer un largo recorrido, con lo cual, joder, apretad, no rindáis, dadle duro, confiad y si estáis ahí abajo, abajo, quiere decir que estáis ya tocando fondo y que solo tenéis que despegar. Otra conclusión de aquí es que a veces eso, es la vida la que te da pim pam pum un par de hostias para que reacciones, te hagas más fuerte y te enfoques hacia eso que tienes que enfocarte. Y la última cosa, coño, que no os dé vergüenza pedir ayuda a la gente, a la gente que tengáis alrededor, que no tengáis ese orgullo malentendido que tenía yo y que a veces todavía tengo. Todos podemos pasar malos momentos, todos podemos fracasar, todos podemos hundirnos, pero, hostia, si tenemos ganas, si tenemos fe, si estamos rodeados de gente, si lo perseguimos, si buscamos la fórmula, si somos innovadores, si no nos rendimos, si salimos pa'lante. A veces también hay quien me dice, hostia, San Juan, admiro la fuerza que tuviste en ese momento de donde sacaste la motivación. Una polla, no es que estuviera motivado, es que no veía otra opción que darle, 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 darle. Creo que también a día de hoy por eso también trabajamos tanto, porque decimos, hostia, sé que Horacio también ha pasado momentos muy jodidos, sé que Pela también ha pasado momentos muy jodidos, Rubén también, Carlas también, algún día os explicaremos todo esto, mi hermana también por descontado, pero creo que los que hemos pasado por aquí, que en un momento no hemos podido salir a la superficie ni que sea sacar un poco el cuello, joder, luego nos volvemos un poco obsesos de decir, hostia, eso puede volver, la vida da muchas vueltas, con lo cual hay que intentar hacer un cojino, ahora que las cosas van bien, hay que aprovecharlo. Señores, perdón por la chapa, perdón si alguien piensa que soy un ladrón y lo fui, pero no tuve otra. Así que familia, muchas gracias por todo, por escucharme, por aguantarme y a darle.